Hey hola gente los saluda Will Hoy quisiera compartirles una recomendación para que tengamos en cuenta Ahora que para estas épocas las motos van a estar quietas Así que sin mucha intro suscríbete y dale like Que vamos a comenzar Y si como lo pone en el título hoy vamos a hablar un poco de uno de los mantenimientos más importantes No solo en esta época sino en cualquier situación con nuestras motos Como lo podemos ver en la introducción el desgaste de la cadena es algo que pasa simplemente por el descuido de nosotros como dueños Y en dado caso que la oxidación llegue a ser tanta nuestra cadena se podría partir O en el mejor de los casos se acortaría su vida útil y se aflojaría a cada rato Entonces veamos como se debería hacer un mantenimiento de kit de arrastre mientras que hablamos de unas cuantas cosas Bueno lo primero es buscar el mejor lugar para esto Recuerda que lo que vamos a quitar es grasa y suciedad Así que escoge un sitio donde no tengas problemas y ensucias un poco Lo más recomendable es que sea fuera de tu casa Lo siguiente es que tengas lo necesario La mayoría de las motos de bajo cilindraje o las tipo touring en su mayoría traen el burro, gato o caballete central Sin embargo si tu moto no lo tiene ya sea porque es tipo deportiva te recomiendo que adquieras estos Que la usarás para cosas como esta entre otras Pero por lo pronto también puedes decirle a un amigo para que alce la moto en el paral, la pata o pata de cabra Mientras haces todo el proceso Pero ten presente que no está hecha para este tipo de cosas Y eventualmente se podría caer la moto parte de la pieza donde va agarrada Bueno este paso es opcional sin embargo yo lo recomendaría si le tienes calcomanías o diseños en los rines Lo que puedes hacer es colocar ya sea una cinta ancha o desmascarar del lado del ring que da con la cadena De esta manera al momento que quitemos la grasa, la tierra y todo el sucio el ring no va a quedar tan asqueroso Esto nos va bien en estos momentos que no podemos llevar la moto al lavadero Además de que algunos desengrasantes te podrían dañar las calgas que le tengas puesto al ring Ahora si, siguiente paso, desengrasar Pues yo les recomendaría primero que utilizaran un atomizador como este que pueden ver De esta manera la aplicación es directa y a la vez nos ayuda a no malgastar el quitagrasa Adicional a eso hay diferentes desengrasantes, hay diferentes marcas En lo personal y ahora para las circunstancias te recomiendo utilizar Varsol Ya que es muy poco abrasivo, económico y fácil de conseguir Hasta seguramente en tu casa debes tener Hay gente que le gusta utilizar gasolina o ACPM y técnicamente los podrías utilizar El problema es que son demasiado abrasivos y el problema con eso es que las piezas pequeñas en la cadena podrían sufrir Y en el caso de las cadenas con O-ring podrían ser afectadas por la gasolina Pues el ACPM también es abrasivo pero no es conveniente El desengrasado también digamos que lo puedes hacer en dos partes La primera enfocada en la cadena Lo que puedes hacer es empieza donde encuentras el broche o el eslabón que cierra la cadena Y a partir de ahí gira la rueda un cuarto de vuelta y vas aplicando el desengrasante de frente a la cadena Y por el lado así como puedes ver que lo estoy haciendo Para que se vaya quitando la suciedad hasta que se complete la vuelta de la cadena cuando vuelvas a abrir el broche Mientras lo estás haciendo te vas a ir dando cuenta como la cadena va recuperando su color original En mi caso tengo la costumbre de que también le echo un poco al eje por si acaso tenía polvo o tierra No va a afectar el rodamiento así también como un poco en el porto sprocket Y la segunda parte sería enfocado en que le llegue desengrasante al piñón delantero Para eso lo que puedes hacer es que colocas la moto en primera La dejas en ralentí y aplicas el desengrasante Como la cadena ya está dando vuelta a una velocidad considerable Ella misma alcanzará a transportar desengrasante al piñón delantero Pues no va a ser igual que quitar la tapa y aplicar el desengrasante directamente Pero si no tienes las herramientas para hacerlo igual te será útil Después de que hayas colocado una buena cantidad de desengrasante Lo siguiente sería que subas la moto a quinta marcha Para que con la velocidad que va girando la cadena se vaya quitando el desengrasante Recordemos que el varsol se evapora así que si la cadena va girando rápido Prácticamente va a quedar seca Siguiente la limpieza Para esta parte sencillamente lo que puedes hacer es utilizar ya sea algún periódico viejo O algún trapo viejo para remover la suciedad Algunos desengrasantes lo que hacen es que forman como una especie de bola de todo el lubricante O la gracia que tenía antes la cadena Entonces repetimos los pasos por el frente y por el lado Ya si tú decides puedes también colocar la moto otra vez en primera Pero muy muy importante tener mucho cuidado con las manos Una anécdota para que tengan en cuenta Una vez estaba haciendo esta parte con un cepillo de dientes Me descuido un momento y alcanzó a quedar enredado en la cadena Por suerte puede tener la moto a tiempo antes de que quedara enredado en el esproquet delantero Así que hay que tener en cuenta eso ok Por último lubricación Hay diferentes productos y marcas que puedes utilizar Eso ya va en ti En lo personal prefiero el lubricante Simonix para cadenas urbanas que es este Hay gente que prefiere utilizar aceite 301 o grasa como tal O el aceite que le cambian a la moto Esa decisión va en cada quien Sin embargo cuando utilizas esos productos la moto se ensucia bastante Y con el tiempo se le pega tierra Que te puede afectar el rodamiento de la cadena y la decastaría más rápido En cambio al utilizar lubricantes para cadena Estos crean como una especie de espuma La cual se va integrando con ella y la deja como aceitosa Además de que en el caso del Simonix que es el que yo utilizo Tiene un compuesto que es el poliflón el cual una de sus características es que tiene resistencia a altas temperaturas La cual le va bien a la cadena en momentos que se le exija bastante Y al momento de aplicar el lubricante repite el proceso Ubica el broche de la cadena y va girando un cuarto de vuelta Mientras vas aplicando al frente y al lado y también aplica un poco en el eje de rodamiento Cuando estés seguro que quedó bien aplicado lo mismo Moto en primera y aplicas para que le llegue al piñón delantero Cuando ya crees que aplicaste lo suficiente lo que generalmente yo hago Cierras el paso de la gasolina y esperas a que se detenga el motor Mientras esperas también es recomendable echarle un poco de lubricante al tornillo de la pata Y al eje del pedal de freno para evitar la corrosión Ya para terminar cuando se haya detenido el motor Remueve la cinta, deja que se siente el producto y se impregna la cadena Como comentario final ten presente hacer esto por lo menos el día antes que vayas a salir de ruta Normalmente yo acostumbro a hacerlo cada 15 días Ya que en mi ciudad al estar a la altura del nivel del mar Hay humedad y adicional hay salitre en el aire Condiciones perfectas para que la cadena se oxide fácilmente En ciudades como Bogotá que está a 2000 metros sobre el nivel del mar Son muy propensas a lluvias lo cual removerá fácilmente el lubricante de tu cadena Entonces hay que hacerlo para que no esté andando metal con metal Y en ciudades muy secas o áreas también para quitar la tierra y mantenerla lubricada Y bueno gente esta sería mi recomendación de como se hace una excelente lubricación de kit de rastre Como siempre si tienes algún comentario o inquietud no olvides dejarlo en los comentarios Si el video te ha gustado dale un like y comparte con ese amigo que quisiera hacerlo en casa Suscríbete que se pone cada vez mejor Un saludo, quédate en casa y nos vemos en un próximo vlog Hasta pronto Música 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 ¡Suscríbete al canal!